¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Rafter para desbloquearlo. Vamos a jugar así en azulito contra si señor Sampras. Así que vamos a ver qué tal porque tenemos dos jugadores de saque y volea bastante potentes y me cago en panini. Va a ser un duelo que vamos a ponerlo en muy difícil porque quiero ahí dificultad. Y vamos a jugar... ¿Jugamos en hierba? ¿Jugamos sintética quizás? No, vamos a jugar... Sí, en hierba. A ver, ya jugué con Nadal contra Federer. Podemos jugar, por ejemplo, a ver qué estadio en Múnich. Este tampoco está mal, el de Boston. Y este es como muy verde, ¿no? No me gusta tan verde. Vale, pues vamos a jugar en San Francisco. Vamos a ver qué tal. Super Tybrex, sí. Y vamos a ello. A ver la palisita que nos dan. Tenemos que hacer saque y volea siempre. En eso consiste. Y luego, el contrario, Sampras nos intentará hacer prácticamente lo mismo. El saque y volea intentaremos devolverla bien. Intentaremos jugarnos algunas con un paralelo. A ver si lo conseguimos. A ver si sabemos también leer bien cuándo va a subir. Importante eso. Y aquí lo tenemos con otra presentación de... De pista en interior. Y eso mola. Posiblemente nunca haya visto... O nunca haya jugado yo en esta pista, ¿eh? De San Francisco. Para los jugadores. Como las pistas de hierba tampoco me suelen gustar y las que juego, pues, en la clásica de Dublín, pues... Tendró que cabe en normal, ¿no? Que no haya probado nunca. Fijaos qué solaco que hacen. Bien. Hay las banderitas de Estados Unidos, ¿cómo no? En fin. Vamos a ponernos... Ya que vamos a subir... Bueno, no. Vamos a quedarnos así de momento. Bien. Uf, uf, lo que intentaba. Muy complicado, ¿eh? Normal que se le haya ido fuera. Oscar, el ace. Tapamos bien de ángulos. Vale. Ahí está. Golpe. Iba a decir decisivo, pero el mamón lo ha pillado. Ahora sí. Ahora sí. Un poquito más angulado. Madre mía, ha costado, ¿eh? Yo es que en la red... Me pongo como la red. Muy tenso. ¿Cuándo goleo? Pero bien, bien, bien. Para entrar en calor no está nada, pero que nada mal. Vamos a buscar el revés. Ni de coña. Qué mal, Pablo. Qué mal, ¿eh? Venga, que no se nos vaya la ventaja. Perfecto. Saque muy abierto. Y otro igual. Uf. A 153 de saque. Bastante poquito. Pero bueno, más preciso que otra cosa también. Está contento, Raptor. Vamos a ver si lo sigue estando después de este juego. Esperemos que sí. Vale, esta es la oportunidad. Sube el mamón. Globito. Vale, perfecto. Perfecto. Uy, 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 uy. Estaba preparadísimo, ¿eh? Estaba preparadísimo para esa subida, para hacerle ahí un buen paralelo. Lo que pasa es que con ese saque abierto quizás ni de coña, ¿no? Le hubiese hecho un buen paralelo. Igual lo cubría él bien. Es que fijaos que me saca el pasillo. Voy a saludar al entrenador. Venga, venga, sube. ¿No querías tú subir mucho? Pues ahora... No. Se ha quedado mirando, ¿eh? Buenísimo el detalle de... Me ha gustado, me ha gustado el detalle de que se haya quedado ahí mirando. En plan, no voy a ir a por la bola a ver si ha sido buena o no. El globo está... El globo, digo, la dejada está bastante bien. Y el globo, por desgracia, lo quería meter tan al fondo. Fijaos ahí, Sampras. Y el gestito con la mano, mirando. Toma ya. Mola, mola. Sí, señor. Bueno, hemos perdido ahí un punto importante. Ni de coña, ni de coña. Tenía que haber buscado el paralelo ahí. No me la he querido jugar mucho. ¿Qué le...? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me cago en panini, tío. Creía que se había medio bugueado o algo. Que hay algunas veces que pasa. Por lo general, casi nunca. Pero creía que se había bugueado, tío. Buah, buenísima. Buenísima. Vaya trallazo y angulado, tú. Flípalo. Bueno, pues uno iguales. Bien, 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 bien. Esa subida te la comes, chaval. Ese bote pronto me ha molestado bastante. Y esa red me ha asustado también bastante. Que la pelota da en la red y no sabía si entraba al final la bola. Uf, cómo le hemos dado ahí, ¿eh? Ya está. No llevamos ni de coña. A Rafter le pesa mucho el culo. Toma, chaval. Sí, señor, ¿eh? ¿Se ha notado que quería ser el ace? Creo que se ha notado. Uy, esa red. Ahora le he pillado... Le he pillado un poquito de miedo a esto de subir, ¿eh? Y yo qué mamón, tío. De verdad. Qué mamón. Tenía que haber ido a por el globo y no a por el... No a por el passing cruzado, tío. Porque además la pelota ha tardado mucho en llegarme. Tenía que haber avanzado un poco. Fijaos que me he quedado quieto. Esperando la bola. Y ahí se ha colocado Sampras estupendamente. Pero estupendamente. Entre que el golpe era más fuerte que preciso. No ha ayudado nada. Pero bueno. Vete, vete para atrás. Vete para atrás. Vete para atrás. Seguimos con los paralelos. Joder, chaval. Lo estoy haciendo fatal, ¿eh? Y me tiene manía el del fondo, ¿eh? Oh, qué mal le he dado, tío. Qué mal le he dado. Venga, ese revés bueno. Por el revés potente. De Rafter. Bien, 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 bien. Sampras quería en el siguiente punto subir o algo, ¿eh? Porque se había acercado mucho a la línea de fondo. Me la he comido, tío. Ahí estoy muerto. Golpe preciso. Golpe preciso. Golpe preciso. Sí, claro. Es que si no me muevo... ¿Qué va? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? Por Dios, qué mal. Qué mal he jugado el juego. Qué mal, por Dios. Vamos. Sí, señor. No llego, tío. Qué lástima. Sí es que es muy lento el Sampras. El Sampras, digo, el Rafter. Claro, esa ya dos veces no, ¿eh? Venga, ¿y esa? La remata. Muy bien, muy bien. Quiere acabar rápido el juego, ¿eh? Ni de globo. El globo se le veía venir y me ha reventado. Me ha humillado, tío. En este juego me ha humillado, pero de una forma... Me ha dicho... Eh, así se sube, crack. Bueno. Vamos a cambiar, en este caso, un poquito la perspectiva. Vamos con TV. Uy. TV cercana. Ahí está. Perfecto. Venga. Vamos. Sí, señor. Vamos a repetir el punto porque me encanta mucho el efectito. Fijaos, el girito que hace la pelota es que me encanta. Sí, señor. Buen saque. Buen saque. Como debe ser. A ver si intentamos otro... ¡Ay! Sí, señor. Sí, señor. Menos mal que no se me ha ocurrido subir ahí, ¿eh? Oh. Oh. No, hombre, no. Esa dejada. Qué mal. Qué mal. Venga. Se acabó ya, hombre. Uf. Igual no debería estar yo tan de coña, ¿eh? Haciendo dejaditas y demás en este partido si quiero ganarlo. Porque como mínimo llegamos al super tiebreak, así que... Ese contrapie es muy bueno. Vale, cuidadito aquí. Vale. He controlado bien. He controlado bien lo que vendría haciendo. ¡No, tío! He controlado muy bien el globo. Y luego el paralelo. Y en el tercer o último golpe... Que tenía que controlar bien. Que ha sido este. Se me ha ido fuera porque... No lo he hecho preciso. Qué lástima, tío. Qué lástima. Hubiese sido un puntazo, ¿eh? Si lo hubiese ganado. Por favor... ¡Llega! ¡Vamos! 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 Ahí está. Sí, señor. No era fácil, ¿eh? Porque el globo se me podría haber ido de largo o de... O de... No solo de profundidad, sino también de ángulo. Se me hubiese ido al pasillo. No era fácil controlar ese globo en carrera. Y demás. Así que... Contento, contento. Va a subir de nuevo, ¿no? ¡Qué! ¡Eh! Eso ha sido una estafa. Esa raqueta no mide tanto. Esa raqueta no mide tanto, tío. Esa raqueta no es reglamentaria. Esa tiene más medidas de altura, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, aquí se ve bien, pero... De la otra forma pareció que le daba cuando no... Cuando no llegaba. Mierda. Cuando... Cuando me saca... A la izquierda... Su saque de ventaja, me refiero. El saque que tiene en el lado de la ventaja. En ese me suele sacar siempre abierto. Y no... No tengo que perderlo. ¡Qué ángulo, eh! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta el ángulo! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Paradísimo. De piernas. Ese bote... Pronto siempre me fastidia, ¿eh? Pero bueno. Lo hemos sabido solucionar ahí en la red. Así que guay. ¡Perfecto! ¡Y toma, pa' tu casa! ¡Sí, señor! He ido totalmente decidido. Vale, pues 2-1. Está diciendo... ¡Para tu casa! Bueno, en este caso, venga. A descansar y a beber agua. A hidratarse. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Estupendo. ¡Sí, señor! ¡Estupendo! ¡Uh, uh, uh, uh! Que me daba la sensación de que... De que al final le daba, ¿eh? Sí, sí. Estupendo. Lo he hecho bastante bien. En otra que haga un saque volea. Voy a intentar jugarle cruzado. Perfecto. Vale, punto de set, ¿eh? Lo tenemos ahí. Ni de coña, tío. Venga, ¿eh? Va. No me la esperaba, tío. No me la esperaba. Y con el micro aquí en la boca... No he visto, tío, la bola. ¡Qué lástima! No me esperaba que el remate fuera para mí. Le he dado como he podido, pero ahí lo suyo hubiese sido otro globo. O un paralelo o algo, tío. Pero no me lo esperaba para nada, tío. No me esperaba una oportunidad más. Vale, como me gusta complicarme a mí la vida, ¿eh? Me cago en su prima, tío. Vaya. Fijaos cómo se ha alegrado del punto. Venga. Eso es lo que tenía que haber hecho. Un golpe normal y no liftado. Venga, ¿eh? Va, va, va. Vámonos. Vale, controlado. No llegas, crack. Has tardado mucho. Mucho mirar, poco correr. Vámonos. Uf, tensioncita. Aquí los puntos de saque van a ser importantísimos. Tenemos un super tiebreak a 10 puntos. Y esto hay que ganarlo. Así que... Me cago en el contrapié de los cojones. Pues vamos perdiendo... El primer punto de saque. Así que... No, 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 no. Increíble. Increíble. Fijaos cómo aplaude, ¿vale? Fijaos el gesto de Sampras aplaudiendo, tío. No me esperaba. Este golpe que he hecho ahí en... Devote y pronto. Complicadísimo. Estirándose a tope. No me lo esperaba para nada. Y aquí he dicho paralelo, fuerte, contundente. Y ya está. Pero sí, señor. Ahí el Sampras aplaudiendo, tío. Eso mola muchísimo. Que los rivales aplauden. Bien, bien, bien. Habéis visto dónde la he colocado, ¿no? Normal que no haya podido... Darle. Así que nada. Mini break ganado. Mala subida. Y ya está. Mala subida, tío. Es que si subes mal, Pablo... Estamos perdiendo los saques, ¿eh? Curiosamente. El punto fuerte nuestro... Y lo estamos perdiendo. Ambos. Derecha invertida. Que ha sido una patata. Y ese RB ha sido mejor, pero... Pero nada. Me cago en su prima, tío. Uh, esa red me ha salvado, ¿eh? Esa red me ha salvado... Nada, tío. Me ha salvado una mierda. Me ha salvado. Bien, bien, bien. Esta derecha la tengo súper controlada cuando sube. Como que además me das la sensación de que sube hasta... Más lento y todo, tío. Madre mía, qué resto. Bien. ¡Uf! Qué lástima, tío. Por muy poquito, ¿eh? Perfecto. Venga. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Quedan cinco puntos todavía. Angulito. Y ya está. Angulito para que le costase trabajo... La volea. Muy lenta. Y volea profunda. Así que guay. Volea... Precisa. Tampoco es muy profunda, ¿no? Porque donde ha tocado... Sí, sí. Tampoco ha sido tan profunda. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilidad. Vea. Uf. No, tío. Creía que al final me la iba a angular y que va. 6-7. Tenemos que quitarle un saque, ¿eh? Tenemos que quitarle un saque como sea. Pero es que el mamón... Venga. Bien. Bien. Paciencia. Tranquilidad. Uf. Y calma. Menos mal que no es decisivo, ¿eh? Los remates que hace. También los remates son costosos porque tiene el cuerpo atrás y demás. ¿No? Bueno, no. En este caso no, pero vamos. Que no ha llegado bien a rematar, así que... Menos mal. Estamos teniendo un poquito de suerte en ese sentido. Venga. No perdono. Crack. Perfecto. Qué bonito el revés. Vale. ¿Qué hacemos? Tenemos que... Vale. Sí. Voy a intentar hacerle una dejada o algo. No me lo creo. Qué mierda, tío. Qué mierda. ¿Me la juego otra vez? No, no, no. Ya no me la... No me la voy a jugar más. Ganador. Y ya está. No me la quería jugar más porque... Conociéndolo... Me la lía con su saque y luego... Con sus restos. Así que no era gana. En fin, un buen partido. Máxima dificultad. Así que se supone que ahora hemos desbloqueado el equipamiento de Rafter. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí tenemos. Tercer equipamiento de Rafter. Estadísticas. Por si alguien siente curiosidad. 22 minutillos. Un poquito más largo que el anterior. No. Volver a jugar. No. Que me he equivocado. Que soy imbécil. No, no, no. Volver a jugar. Que seguro que no sale bien. A ver. Abandonar. Sí. Abandonar partido. No hay... Para volver a elegir jugadores. Estaría bien lo de elegir jugadores y demás. Pero bueno. Vale. Pues aquí lo tenemos. Y el tercero es así. Como blanco y azulito. Bueno. Ya lo veremos algún día. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Todavía nos quedan unos cuantos que desbloquear. Prácticamente todo menos nada. El Federer y Rafter. Y Agassi que no se puede. No sé si hay alguna chica que tampoco se pueda. Porque tengas que meter algún código o algo. Por ejemplo. Estaría Guaday empezar a bloquear a Lendel. Bor, Becker y Courier. Que la verdad que lo he jugado muy poco en este juego. Y en cambio en el Virtua Tennis. Es el que más me gustaba. Y mira que estábamos ya. En fin. Muchas gracias por verlo. También un Murray Jokovic. Que en esa época. En 2011. Eran totalmente rivales. Eran los rivales supremos. Molaría bastante también. Ahí es muy difícil. Lo que pasa es que Jokovic está bastante OP. En este juego. Y Murray. En verdad los 4 están muy OP. Y Nadal no me parece tan OP. Realmente. Nadal lo bueno que tiene. Que es muy ligero. Pero. No sé. Me da más miedo un Jokovic o Murray. En máxima dificultad. Que Nadal en máxima dificultad. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más vez. Adiós.